Al público consentidor de sin censura esta declaración absolutamente misógina por parte del destructor del Partido Acción Nacional, ese hombre que llevó al partido de la ultraderecha mexicana a la absoluta ruina. Ahora, podríamos los mexicanos tener algún tipo de paciencia con este sujeto debido al gran servicio que nos ha proporcionado los mexicanos, tanto él como el muy cínico e hipócrita de Alito Moreno. Pero como sus formas son difíciles, como pues resulta a él en cuanto a sus tonos de voz y actuar inmamable, esa es la palabra. No, 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 no se la podemos perdonar tanto. Esa es mi opinión. Algunos de nosotros, si usted gusta perdonársela por el gran servicio que le ha hecho a la nación al destruir al Partido Acción Nacional, al encabezar la peor generación del Partido Acción Nacional. Bueno, pues está bien. Lo que sí es que tenemos que seguir exhibiendo sus comentarios racistas, clasistas, antiinmigrantes, sus comentarios entreguistas. Este sujeto insiste y ya va a haber, de hecho, al rato lo platicamos, pero va a haber una propuesta de ley desde el Senado por parte del Partido Acción Nacional, con tal de que México pueda permitir que Estados Unidos u otro país nos invada, ¿no? Ellos quieren tipificar al narcotráfico como terrorismo, lo cual es muy claro, ¿no? Si eso llega a suceder, Estados Unidos tendría un precedente para poder invadir México. Decir, ¿sabes qué? Pues estamos yendo en contra de los terroristas. Ya sabe usted lo muy respetuosos de los derechos fundamentales que son los infantes de marina de los Estados Unidos, ¿verdad? Nótese mi sarcasmo también ahí. Bueno, pues esta oposición absolutamente derrotada, inexistente, basura, mediocre, vuelve a las andadas. Y ahora este tipejo que de verdad llevó a la ruina a su partido, que no está para darle consejos a nadie. Salió a exigirle a la doctora Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, que ponga su propio sello de gobierno. Se puso a hacer una serie de comentarios misóginos, pero hasta la pared de enfrente, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Como si la doctora Claudia Sheinbaum necesitara consejos de este pobre pendejo, ¿no? Mira nada más. Y lo que nosotros le pediríamos a la presidenta es que gobierne con pluralidad, con responsabilidad y con inclusión, con respeto a la libertad. Que cree su propia historia. Que no continúe con este estilo polarizante de López Obrador. Que le ponga el sello de mujer, de construcción, de entendimiento, de todos. Sí, con esa responsabilidad plural de ser la jefa del Estado mexicano, dialoga con todos, construye con todos y no sigue, no continúa con este esquema de pleito permanente, de no escuchar. Ya no sé qué quiso decir ahí, ¿no? Bueno, de verdad, ¿eh? Yo le pregunto, ¿usted cree que una científica, pues con una larga trayectoria en la lucha social, una política también con un currículum muy avanzado que hoy se convirtió en la primera presidenta de México y de toda Norteamérica, necesita consejos de este pobre pendejo? No, de verdad. Y le ofrezco disculpas a este señor que cómo me manda mensajes, ¿eh? Cómo me manda mensajes diciéndome que, pues hay niños viendo sin censura y que le parece una idiotez que yo diga que este es un programa para adultos. Pero es que, mire, además de que es un programa para adultos sin censura, hemos insistido hasta el cansancio en que las groserías son una construcción social. Todas las groserías, al menos en el español, provienen de una palabra en realidad, ¿no? Por ejemplo, pendejo, ¿no? Que acabamos de decir hace unos momentos, bueno, un pendejo es un vello púbico. Eso es lo que es la definición, que es una palabra altisonante, el vello púbico, ¿no? Obviamente por su connotación sexual, pero de ahí en fuera, pues no es una grosería per se, ¿no? Pinche, usted lo sabe perfectamente, es un ayudante de cocina. Que en Estados Unidos, por ejemplo, bueno, en el mundo de, en el mundo angloparlante, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, 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 se utiliza como sous-chef. Y en ningún momento, en ningún país de, de angloparlante, en ningún país angloparlante, la palabra sous-chef es una problemática, ¿no? No tiene ningún problema, ¿no? Que le digan, oye, tú, sous-chef, hey, you, sous-chef, ¿no? Dices, no, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué, qué, qué, qué te puedo ayudar? Bueno, con mucho respeto, pues, este señor está muy enojado y que dice que va a tener que ver sin censura. Va a tener que ver las mañaneras en otro lado, pues, de, de verdad, mire, yo le pido, por favor, que no nos limite, ¿no? Sin censura, no con censura. No nos censure, por favor. Y, y, ¿cómo no nos vamos a encabronar y a mentar madres si tenemos este pobre estúpido y, de verdad, destructor del Partido Acción Nacional, este pinche fracasado, este mediocre privilegiado, dándole consejos a, a nuestra presidenta, que, que ha sido muy exitosa, que ha tenido una trayectoria verdaderamente importante. ¿Cómo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, cómo, cómo no, cómo me, me, me va a pedir usted que no mentemos madres cuando, pues, hay este tipo de ofensas a la mujer? Y, ¿y a qué mujer, no? La mujer que nos dirige, que es nuestra primera presidenta. ¿Cómo no, cómo no vamos a mentar madres, oiga? ¿No? ¿No? De verdad, perdóneme, pero, pero, pues, así es. Y, mire, ese es el caso de Marquititititito Cortés, ¿no? Yo tengo la firme creencia de que la oposición está tan mal, tiene tantos problemas, es inexistente, así como dice el mismo Ciro Gómez, le iba, ha perdido todo, debido al concepto del mediocre privilegiado, de que llegó un punto en esta, en este crecimiento de las élites, que, pues, lo echaron todo a perder, se, se dedicaron a echar su relajito, a, a no esforzarse para nada, y, pues, pusieron, al fin y al cabo, en los puestos de poder, a los peores, no a los mejores, a los más mediocres de los mediocres, que sí, efectivamente, tiene sus buenos estudios en universidades privadas, y lo que usted quiera, pero son los peores de los peores. O sea, la razón por la cual esta oposición está de la chingada en estos momentos, es que pusieron a puro mediocre, que, pues, sí, ¿no? Tiene su apellido de alto pedorraje, tiene su buen contacto, su, 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 sus buenas conexiones, pertenece a las élites, pero son, son bien, mediocres, vean nomás este cuate, de Marco Cortés. Y lo peor de todo es que sus planteamientos, sus propuestas, pues, siguen siendo, además de ofensivas, peligrosas. Le pido al equipo que nos grave.